que están en TikTok, denle, Enrique, gracias nuevamente, envíen este, ahí está, como sonó, Enrique, muchas gracias, únanse, envíen, 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 distribuyan este material, distribuyan este material, mis queridos amigos, por favor, los que están en mi canal de YouTube, Apunto con Juan Carlos Fernández, denle like, denle a la campanita y suscríbanse, es muy, muy importante, mis queridos amigos, que se suscriban, creo que hoy volvemos con despeinados, pero en horizontal, no en vertical, me dijo Luis Peroso, no he hablado con Luis, pero me dijo el día viernes, así que, bueno, vamos, probablemente estemos allí con despeinados esta noche, de 8 a 9 de la noche, de 8 a las 8 de la mañana, 94 centros de votación disponibles en Caracas ya estaban abiertos, poco después, el presidente del CNE dijo que el 100% de los centros de votación y técnicos del Consejo Nacional Electoral ya estaban en sus puntos para recibir a las personas, bueno, esta es información más que tenemos, el señor E. Carri le envió un mensaje a Maduro, le envió un mensaje duro a Maduro, retándolo al debate, E. Carri sigue fajado con el tema del debate, pero Maduro dice, me tiene ladillado, con estas palabras groseras de Nicolás Maduro, me tiene ladillado, yo no voy a debatir con ese tipo, dice, y E. Carri le vuelve a lanzar desde un cerro en Caracas, de un barrio pobre en Caracas, le vuelve a lanzar un reto, debate conmigo, vamos a escuchar. Soy Antonio E. Carri, y he retado personal y directamente a Nicolás Maduro a tener un debate presidencial como pasa en todos los países democráticos y civilizados del mundo. Te reto a debatir, Nicolás, donde sea y cuando sea. Deja el miedo, chico. Maduro, sé que tienes miedo, y tienes miedo porque sabes que voy a representar en ese debate a Venezuela entera, que voy a representar a Franklin como emprendedor, que está harto de la corrupción de tu gobierno, que voy a representar a Bárbara, que está harta de la falta de vivienda y la falta de oportunidades, y que como madre venezolana está preocupada por la alimentación de sus hijos. Voy a representar a la profesora Lisbeth, que la institución está totalmente deteriorada y su sueldo maltratado. Pero también voy a representar a la abuela Miriam, cuya pensión no alcanza para comprar ni siquiera sus medicinas. Ella sabe, y todos aquí sabemos, que Hugo Chávez me hubiese aceptado el debate. Yo te desafío, Nicolás, a este debate para ver si te terminas de comportar como un demócrata y como un venezolano. A ver si te terminas de comportar como un demócrata, pero Maduro no va a debatir con nadie. Maduro no tiene que debatir porque no tiene gestión que mostrar. Ustedes vieron el debate norteamericano. El debate norteamericano fue sobre la gestión de Biden. Los debates no es lo que va a decir el candidato a ofrecer lo que el presidente no cumplió. No, en un debate Maduro tiene que exponer a su gobierno en contra de los otros que le van a exigir, que le van a pedir, que le van a reclamar. Bueno, Maduro jamás va a ir a un debate. No piensen en eso, no hay modo de que Nicolás Maduro vaya a un debate porque Nicolás Maduro no va a exponerse a que le saquen en tara lo que ha sido su gobierno. Capriles participó en el simulacro el domingo 4. En cuatro domingos es la de verdad y seremos millones votando por Edmundo González. Escuchen de nuevo esto. En cuatro domingos es la de verdad y seremos millones votando por Edmundo González. Ayer estuve en la mañana en un acto allí en Beritas. Allá hay un concejal. Que le dicen el Palomo, un concejal, un dirigente político muy aplomado. Allí tenía todos sus miembros de mesa. Los nombró uno por uno a sus testigos, a sus coordinadores. Ellos fue, pero una maravilla la organización que tiene el Palomo. Ese fue el nuevo tiempo. Ese es exclusivamente el nuevo tiempo que allí en la parroquia Bolívar, todo completo en la parroquia Bolívar de Maracaibo, nos comentó el Palomo. Pude conversar con la gente, pude darles mi opinión sobre las cosas. Estuvo el presidente de Zulianos con Edmundo, Alfredo Osorio, los dos vicepresidentes que estuvimos allí, Ese Angelini y yo. Y bueno, la cosa estaba muy alegre. La gente está cargada de energía positiva, cargada de energía positiva. Bueno, aquí está Delcy diciendo que están atentas al huracán, pero el huracán va para arriba, el va para las costas norteamericanas. A ver, el presidente José Raúl Muriño de Panamá dijo, si Maduro desconoce la voluntad del pueblo, Panamá no tendrá relaciones con Venezuela. La primera declaración que da un presidente tratando de poner, digamos, piedras en el camino para evitar que Maduro se ponga a inventar. A ver, el presidente electo de Panamá, José Raúl Muriño, se prepara para asumir funciones del mando del Ejecutivo. En ese marco participó en el programa Oppenheimer Presenta, donde explicó sus planes. Además, declaró que si Maduro desconoce la voluntad popular el 28 de julio, no reconocerá al régimen. Permítanme, no reconocerá al régimen de Maduro y no tendrá relaciones con Venezuela. Este asunto no es menor, como dijo Muliño a la CNN, dado el rol importantísimo y la posición geográfica estratégica que tiene Panamá, que tiene Panamá. Aquí confluyen intereses, confluyen políticas internacionales, un centro de negocio muy importante hoy día, con operaciones grandísimas de bancos, de empresas multinacionales que comienzan ya a desarrollarse en una actividad comercial importantísima en la América. Pero lo importante de lo que ha dicho es que no va a tener relaciones con el gobierno de Maduro. Si Maduro comete, desconoce la voluntad popular, porque todos están en lo cierto, en lo cierto, mis queridos amigos, que la mayoría está del lado de Mundo González Ocupiano. Él está también en lo cierto. El país de España, María Corina Machado, el fenómeno electoral más arrollador de Venezuela desde Chávez en el año 1998. Vamos a ver qué puedo leerles del país. A ver. María Corina Machado se ha convertido en una marca política en sí misma. Un poco más de un año se ha hecho con prácticamente todo el voto de la oposición y su nombre representa más que ninguno el antichavismo. Desde que hubo Chávez en 1998, desde el Hugo Chávez de 1998, no se recuerda un fenómeno electoral semejante. En este tiempo, Machado ha centrado sus posiciones derechistas y apela más al cambio y a la ilusión que la crítica frontal al actual presidente Nicolás Maduro. El chavismo ha hecho lo imposible para que no pueda enfrentarse a Maduro y lo ha conseguido. La ha inhabilitado electoralmente para los próximos 15 años. Eso hubiera acabado con la carrera de cualquiera, pero Machado tiene un empuje semejante que ha cedido todo su capital a Edmundo González Urrutia, un académico de 74 años. Y aún así, este lidera las encuestas por encima de Maduro y ya se conoce en Venezuela entera. El huracán Machado amenaza con 25 años de revolución bolivariana, escribe el diario español El País de España. Así que, y es cierto, mis queridos amigos, o sea, lo que esta muchacha ha hecho, pocos, muy pocos en la política, Chávez no lo hizo, porque Chávez fue candidato y logró ganar. A María Corina la inhabilitaron y ha tenido que transferirle sus votos a ese señor que era en aquel momento un desconocido, hoy no es un desconocido, Edmundo González Urrutia. El huracán que llega el 28, me dicen acá, el huracán Machado amenaza con 25 años de revolución bolivariana, 25 años de revolución bolivariana, amenazados por una dama que les ha plantado, esa sí les plantó la rodilla en tierra a esta gente. Y los está derrotando, absolutamente los está derrotando. Edmundo González promete combatir la minería ilegal que ha destruido el ambiente en Venezuela. Vamos a ver qué fue lo que dijo el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, el candidato de la coalición antichavista Edmundo González Urrutia. Aquí el periodista se equivoca, no es antichavista, los chavistas votan por Edmundo, los que votan por Maduro son los maduristas, no los chavistas. Métanse eso en la cabeza, mis queridos amigos. El candidato de la mayor coalición antichavista Edmundo González Urrutia prometió este domingo que al llegar a la presidencia de la República combatirá la minería ilegal en Venezuela, aunque destacó no estaría en contra de la minería profesional y ecológicamente responsable. Estaremos siempre en contra y combatiremos esa minería ilegal que ha destruido el ambiente para generar riqueza, dijo González, desde el estado Bolívar, un estado donde existen estas prácticas ilegales, según ha reconocido el propio gobierno. Bueno, esto es lo que dice González Urrutia ayer en su visita a el estado Bolívar. Son las ocho de la mañana. Tengo una hora exactamente mostrándole a ustedes las noticias. Ahora les toca a ustedes hablar. Yasmín, por favor, activa el Instagram nuevamente. Vamos a estar una media hora más con todos ustedes, mis queridos amigos, pero en esta parte de los mensajes. A ver, Libertad dice eso, Libertad le escribe a Arroba Ender, eso se carga el mechón. No tengo ni idea. Libertad, ese es otro vendido. El Capril es ese. Ender no debe caer en triunfalismo. La gente es muy cambiante, es muy cambiante. Se venden a última hora. ¿Usted cree que la señora que tiene los nietos por allá en Chile, que no los va a ver más, si gana Maduro, se va a vender por una bolsa de comida? No conoce a los venezolanos el que cree que la gente se va a vender por una bolsa de comida. Y user, el espejito lo vende la oposición. Mi voto no se lo doy por hacerme pasar penumbras con la cola. El espejito lo vende la oposición. Mi voto no se lo doy por hacerme pasar penumbras con cola. No, esto es lo que entiendo. Lice, el sistema electoral de Venezuela es el mejor del mundo, reconocido mundialmente y quienes siempre hasta ahí llega. Con votos asistidos, ellos creen ganar, dice Ender. Lisset, tienen un pero, son los de la oposición. Irwin Hernández, buenos días, están dolidos porque ayer apenas les mostramos un poquito de lo que les viene. Luis Carros, la oposición está perdida. Prepárense para la derrota de Estados Unidos y sus lacayos. Chica Zuliana, buenos días, los chavistas no convencen a nadie. Ellos han hecho mucho daño a la sociedad venezolana. Marisol, los únicos que han hecho daño son los opositores, les guste o no, es así. José Rojas, Edmundo para todo el mundo. Irwin, están dolidos porque ayer se les demostró están sangrando por la herida. ¿Qué tal el simulacro? Mucha gente. No había mucha gente. ¿Para la que va a ver el 28? El 28 van a ver ustedes gente votando. Prepárense para el 28, para el de verdad. La oposición no participó y el mundo ganó en ese simulacro. El mundo presidente dice Nardo Sinfonte, Mulpi, Iris Varela, se le ven las patas de gallina, como le decía a María Corina Machado. Mulpi, ese simulacro no estará sumando ya en las máquinas. No vale, no. Quiero ver tu cara el 28, dice Irwin Hernández. La gente votando por el mundo en el simulacro. Yondi, estará saliendo los enchufados. Cheo, el veloz, prepara tu mente para el 28 por la pela que le va a dar Maduro al viejito. Será total. Señor Juan, soy un joven y voy a votar por Maduro, dice Luis Aparicio. Son Ciret están derrotados. Vendepatria. Albert le dice a Son Ciret nunca me dijiste nada. No sé qué es eso. Aviador, no sé cómo revisarme. Aviador es muy fácil. Aviador, revisarse en el Consejo Nacional Electoral es muy fácil. En el celular, mi querido hermano, usted entra, coloca en su buscador cne.gov y se revisa. Vamos a mostrarles un poco. A ver, a ver, esto es importante mostrarlo. ¿Por qué? Porque es importante. Vamos a ver por qué es importante. Aquí tengo la página del Consejo Nacional Electoral. La voy a compartir con ustedes. La voy a colocar en grande. bien, entonces, tiene estas dos cajitas que están acá. En esta dice registro electoral, consulte sus datos, pero en la de abajo que es más oscurita dice consulte registro definitivo electoral. Aquí es donde usted va a consultar. Yo voy a colocar mi cédula y vamos a ver. Si usted le da, sube, y aquí está Juan Carlos Fernández Montoya, vota en el Edicio Carraxio Loparra Pérez, en Los Olivos, ahí está. Estoy perfectamente. O sea, no es nada difícil, mis queridos amigos, buscarse en el registro electoral. Así que usted lo puede hacer sin, sin mayor problema. Sin mayor problema usted puede revisarse. José René Núñez Rivas fue el primero que escribió hoy de este otro lado. Ah, permítame quitar esta pantalla. Ajá. ¿Qué dijo René? Buenos días, saludos y bendiciones para ti y tu familia. Ya faltan 27 días para el gran triunfo de Edmundo González y el pueblo de Venezuela. Y me dice Henry Svare, ya llegó Julio. Ay, ay, ay. Y ayer vi un meme maravilloso de Julio Iglesias pintando un cuadro con la cara de Edmundo González y decía qué bien pinta Julio, qué bien pinta Julio, porque ya llegó Julio, mis queridos amigos, el mes del cambio en Venezuela. Henry Hernández, Hernández, Juan Carlos, buenos días, bendiciones para ti y tu familia. Ya falta poco para las elecciones, vamos hasta el final. Muy buenos y ansiosos por saber los detalles del simulacro, bueno, ya los hemos compartido con todos ustedes. A ver, leemos a Nelson Barbera, buen día amigo Fernández, saludos y que tenga un día de prosperidad. se fue padrino, no sé, no sé si se fue padrino, no sé de dónde sacaste eso. A ver, qué nos dice Dagoberto Marrugo, buenos días, faltan 27 días para las elecciones presidenciales para que Venezuela recupere su libertad y democracia con el favor de Dios. todo el mundo con Edemundo y nos dice Iris muchachos, buenos días Iris, buenos días Juan Carlos, familia, amigos del chat, bendiciones. Abner, Abner Sarcos, que dice Abner, ¿qué comparas esta elección con la elección del 2015? Yo creo que esta elección de este año era más o menos similar porque teníamos un conflicto con Colombia a meses de la elección. Dice Abner, buen día Juan Carlos, como viste el simulacro, creo que no cumplió con las expectativas para el gobierno, es que el simulacro no es una elección, el simulacro es para ver cómo funciona la máquina, el gobierno mandó gente y empleados públicos para tratar de tomar unas foticas allí y con esas foticas tratar de incluirle ánimo a su gente, pero ellos saben que con las encuestas no se puede, las encuestas son la fotografía de lo que va a pasar y todas las que tenemos hasta el último de junio dicen que la ventaja de Edmundo González Urrutia es mínimo veintiún puntos, veintiún puntos son tres millones punto cinco, tres millones y medio de votos netos de ventaja, tienen que jalar muchas escardillas, ya no hay modo, ya no hay ni escardillas. Abner, ¿qué opinas que decían los más radicales que la solución al problema venezolano era una invasión extranjera como la norteamericana o la colombiana? Jamás compartí con los radicales, no pertenezco al mundo radical. Iris, muchachos, asistí al simulacro, no me lo contaron, el voto que entregue salió en la boleta, papelito, mucha amabilidad respecto a ser ciudadano de civiles y militares, ya las de Luis las leí, a ver, esa gente no va a decir por quién se votó, no sé a qué se refiere, esa gente no va a decir por qué se votó, dice Johnny Áñez, que nos dice por acá, este es Wilmer Carrero, buenos días amigo, ¿qué sabe del aumento salarial de los pensionados? Nada, hasta ahora, probablemente venga, probablemente venga, un aumento, probablemente una vez, un venga un aumento, son si de todo vamos a votar por Maduro, ayer nada más, fue una prueba de músculo, eso fue el músculo, con eso pretenden ganar la elección, con eso no se gana una elección, Cheo el Veloz le dice, son si de hola, mulpi, para que no hagan picardías desde ayer, el culpable de los muertos fue la oposición, no Maduro, di la verdad, dice Denis Muñoz, oficial, son si de Albert Castellanos, que de cariño, aquí se están jugando muchas cosas, dice Juan Torres Román, ustedes se están jugando do dignidad, que hace mucho perdieron, dice Sonriere, Albert Castellanos, sonriere, pensé que me ibas a apoyar, pero bueno, si no te acuerdas, no te preocupes, Cheo el Veloz, le dice a Juan Torres Román, se juega el destino de nuestra patria, no permitiendo que esa mujer la venda, Denis Muñoz, ¿cuál dictadura si la oposición hace lo que le da la gana? Sonriere, así mismo, le dice Esparra, así mismo es, no volverán, bendiciones y éxitos, Venezuela será libre, dice Carrillo, Albert Castellanos, ya va, ah, le dice a Sonriere, Sonriere le dice a Albert Castellanos, ya va, en la noche hablamos porque voy saliendo a la oficina, Sonriere, buen día de trabajo, Cheo Veloz le escribe a Sonriere, ah, eres de los nuestros, no me había fijado, hola amiga, saludo, Denis Muñoz, oficial, usted apoya a los genocidas y culpan a Maduro, Sonriere, Albert, esta es una cosa entre Sonriere y sus amigos, Sonriere, describe a Albert Castellanos, como comprenderás, estuvo ocupada todo el fin de semana, así me dejaste esperando ese día que me ibas a decir algo y no me dijiste nada, esta es una conversación privada que está en nuestro chat, Troya, toda Venezuela lo obligaron a los estudiantes de policía a votar, ya ni disimulan, Denis, no tienen ni vergüenza, la sentencia de no volverán será ratificada este 28 y por paliza, el señor no lee ni de vaina, lee la pizarra, me dice Soncired, Soncired está ahí, Soncired, yo no sé quién es, es la primera vez que la veo, Raúl Maravé, a mí no me lee la huella, esas máquinas, tengo 80 años, no te preocupes, vas a poder votar, vas a poder votar, Rubén Valentino Coen, buenos días, Dios te bendiga a ti y a tu familia, buena goleada la de la Vinotinto, ahora que van a decir los mexicanos, Vinotinto Champion, dice acá, Vinotinto Campeón, Iris, mi experiencia en Caracas fue tercera edad, pasaba inmediatamente, la otra fila de más jóvenes y las personas conversando abiertamente en Caracas, en el paraíso, eso lo dice Iris, muchachos, por acá Luis Medero nos dice saludos, buenos días, los rojitos fueron muy pocos, todos el 28 y tendrán su derrota, Edmundo Presidente, Edmundo Presidente, Flor María Pineda Montiel, ¿cómo está Flor? Buenos días Juan Carlos, ayer los chavistas le iban diciéndole a las personas que para 28 el voto es asistido, que era obligatorio, ojo pelado con esto, el 28 los vamos a enfrentar, ahí no habían testigos nuestros. Alfredo Olívar, si las elecciones van a ser como el simulacro terminará el martes 30 de julio, ayer eran las 7 y todavía y que había colas, Operación Morrocoy, pura mentira, dice, Alfredo Olívar, sigamos leyendo, Héctor Mendoza Hernández, buen día, creo que el régimen está como el dicho, Cachicamo trabajando para Lapa, ¿quién le asegura a ellos que el 28 esa gente que ellos movilizaron votarán por ellos? Bueno, la experiencia, ¿cuál es la experiencia, mis queridos amigos? La última experiencia que tuvimos, bueno, la experiencia del 2000, del 1998, fueron los jadecos y los copellanos llevándole gente a Chávez a votar. Ahora, no tengo ninguna duda que va a ser la movilización del madurismo llevándole los votos a Edmundo González Urrutia. De eso, no tengo ninguna, ninguna duda, mis queridos amigos. Jacqueline Maiz, buenos días, el CD no dio más información ayer, veo las noticias y nada, me parece que en el simulacro ganó Edmundo y están calladitos, porque si hubiesen ganado el maduro ya hubiese salido. No, es que en el simulacro no se contaron votos, no te preocupes, no se contaron votos, así que allí no hubo ganador. Juan Antonio, ¿qué nos dice Juan Antonio por acá? Juan Antonio nos dice, buenos días, Juan Carlos, una pregunta, mire, un amigo sacó la cédula y le aparece otro número de cédula por detrás de la cédula y la verificamos en el CNE y aparece votando en Anzuategui. No, el número que vale es el que está adelante, que detrás aparece un número, pásale un creyón negro, el que sirve es el que está adelante. No, 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 no crean en otras cosas. Saúl Valbuena desde la urbanización El Naranjal de Maracaibo, saludos y bendiciones Chiquín Quireña, feliz comienzo de semana, me dice, él me dice, hermano mayor, llegó julio y no es julio Iglesias, el mes más esperado, más que diciembre, dice Alfredo, Ángel Sáenz, Ángel Sáenz dice, tenemos que tener cuidado, pueden tener, pueden detener a María Corina dos días antes para formar un caos y suspender la elección, Mosca, dice Ángel Sáenz, no creo, mis queridos amigos. Los veo muy preocupados, pero con muy poca cosa, muy poca cosa para lograrlo. Buenos días, Juan, feliz inicio de semana y vamos a esperar las locuras de Maduro. La paliza será contundente, escuálido, dice Soncider, Cheo Veloz le dice, porque es un monólogo siempre, Soncider, mala vez, mala, pero Soncider, Dios santo, voy a leer a otra gente. Jorge Álvarez de 34 sale a los 60. Ajá, el mulpi, el presidente de Panamá fue al Darien para ver cómo es la maraña, así lo hizo Omar en las pulgas. Adela, si los lee camaradas, en rato, Lesbia González, bendiciones y saludos, Juan, Carlos, el señor Maduro no es Goliath, él es Saúl, eso está primera de Samuel, Cheo el Veloz, o sea que vas a negar que intentaron tumbar a Luis Arce, o sea, él mismo se tumbaría, eso es lo que dice, Evo Morales. Cristina, buen día, mi querido Juan Carlos, buenos días Cristina, ¿cómo sigue usted de salud, don Carlos? Me dice Carrillo, muy bien hermano mío, ayer me metí una pruebita de fuego, aunque voy a seguir con mi tratamiento por 10 días, hasta los 10 días. Michelle Obama es la que va, eso se sabe antes de empezar la campaña, dice el mulpi, Soncider, pero ¿cómo vamos a comer con un salario de 3 dólares? Dice Soncider, buenos días Juan Carlos, saludos, ¿y cómo estuvo el simulacro de ayer? Estuvo bien, las máquinas funcionaron, saludos desde Puerto Natales, Chile, los envía Gustavo Cardoso, buenos días, Sibi Vidal, será, ah, Soncider, te ganaste, te ganaste mi rechazo, porque, no me ofenda, no me gusta, vale, yo les leo todo lo que ponen, pero, entonces se ponen a ofender, no ofendan, el mundo próximo presidente de Venezuela, dice Miguel, y por aquí dice Miguel, el mundo próximo presidente de Venezuela, Rafael Chaparra, por fin les llegó el fin, Venezuela respira libertad, por fin vamos a salir de la dictadura, el mundo para todo el mundo, Zaya Publicidad, saludos, bendiciones, soy Zaya Publicidad, influencer del arte desde Maracaibo Oeste, vamos a ver qué dice por acá, Pedro Montiel, Pedro Montiel nos dice, buenos días, el simulacro es una medición, porque el día de votar, igual los testigos pueden ayudar a votar, dice Pedro Montiel desde Kismi, Onibio, que nos dice Onibio Vargas, Onibio, ¿dónde estás muchacho? Aquí está Juan Carlos, buenos días, con el favor de Dios, estamos a punto de salir de esta pesadilla, y volver a mi amada Venezuela, Jacqueline Maiz, Jacqueline Maiz, hoy veremos las reacciones del gobierno, si actúan furiosos y esquizofrénicos, quiere decir que ayer ganó el mundo, dice Jacqueline Maiz, ya llegó Don Julio, el mes de la raspazón, el que no estudió, sale raspado, dice Quiche Mora, lo leo de nuevo, porque está de buen humor esto, llegó Don Julio, el mes de la raspazón, el que no estudió, sale raspado, el que no lo hizo bien, pa' afuera, pa' afuera, el que no lo hizo bien, ni siquiera va a haber reparación, ni siquiera va a haber reparación, ni siquiera reparación van a tener los que se portaron mal, sobre todo los que se portaron mal con los venezolanos, los que se portaron mal con los venezolanos, a ver, vamos a ver, te leo acá, la caricatura de Pinilla, a verla, cómo se ve, a ver si vale la pena mostrárselas a ustedes, las voy a ver yo primero, para ver si se justifica, ajá, dice, aquí está, se las voy a mostrar a ustedes mis queridos amigos, aquí estoy, para que vean, a los de TikTok se las leo, a los amigos de TikTok se las leo, vamos a ver que dice Pinilla, a 28 días de las elecciones, ahí está la caricatura para todos ustedes, ya va a salir al aire, a 28 días de las elecciones, a 28 días de votar por liberar al país, o condenarlo a seguir oprimido, una niña con su ropita de la bandera venezolana, al fondo el salto ángel, a 28 días de votar por liberar al país, o condenarlo a seguir oprimido, pero no tengo mis queridos amigos, ninguna, ninguna duda, ni una sola duda me pasa por la mente, ni una sola duda me pasa por la mente, de que si la elección es legítima, gana Edmundo González Urrutia, Jesús Enrique Camacho, buenos días Juan Carlos, para hacer un simulacro hubo violaciones a Granel, de la ley electoral, se supone que un simulacro es para simular, todo el evento electoral, a fin de corregir errores en esas situaciones, bueno, no, no afuera, adentro, hicieron lo correcto, afuera no se hizo lo correcto, pero, vaya, tranquilo, 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 que todo eso se va a combatir con millones de votos, con millones de votos el 28, Flor, aquí en el municipio de La Cañada, los empleados petroleros tenían que tomarle una foto al papelito del voto, para verificar si votó por Maduro, y eso lo quieren aplicar el 28, ojo pelado con esto, le dice Luis Suárez por acá, Luis Suárez, les encanta decir que el gobierno siempre se ha robado las elecciones, y esto fue lo que dicen los atorrantes estos mayameros, que están, son dos o tres, no son todos los que están en Miami, son muy, muy poquitos, Jesús Enrique, Camacho, por ejemplo, no es legal la presencia de los puntos rojos, ni otro punto político cercano al centro electoral, el uso de símbolos políticos del PSUV dentro de los centros, coacción y toma de fotografía, Pedro Montiel, dice acá, Pedro, saludos para todos los venezolanos, en el simulacro participaron todos los candidatos, quiere decir que todos participarán, dice Pedro, no participaron todos los candidatos, no les mostré a Ratti, pero les dije que Ratti participó, Martínez, Martínez participó, Maduro participó, aunque no se hizo un video de Maduro votando, yo no estoy muy seguro de que haya participado, porque es muy raro que no le hayan hecho un video, es muy raro, ¿por qué no le hicieron un video a Maduro ayer? Extraño, ¿verdad? Extraño, muy, muy, muy extraño, muy, muy extraño. Francisco Rivas, buen día Juan Carlos, ayer con el triunfo de la Vinotinto, todos los venezolanos del estadio cantaban, y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer, viene en representación del PSV, Raimer Miquelena, Juan Carlos, ¿por qué te cuesta entender que los chavistas son mayoría? Se habla de más de 5 millones de votos ayer, yo te diría, mi respuesta es, sí, Luis, sí, Luis, Mario Baudino, buen día hermano, saludos, ahora no se llaman puntos rojos, ahora se llaman caras largas, no tienen pueblo, Abner Sarcos, Abner, no hay que hacerle caso a los fake news, hay que buscar las fuentes de notas, y tampoco hay que caer en la manipulación, eso es control mental, dice Abner, Rubén Valentino Cohen, Juan Carlos, vivo en el Manzanillo, cerca del colegio Fe y Alegría, hubo una larga cola, lo malo que todos eran de la academia de la policía, qué pena, nos pusieron a votar a los muchachos, por cierto, ayer, tuve, después de, con algún malestar estomacal, tuve que ir un momento, a la clínica, pido disculpas a la gente, que me estaba esperando ayer en el Manzanillo, pero fue, la gente nuestra, fue, fue, Jacqueline, fue Johanna, fueron las mujeres bravas, que están con el mundo, a dar, a hacer su asamblea, Jesús Gabriel Cifontes, amigo Juan, ¿cómo hago para comunicarme con usted en privado? Necesito un favor de usted, estoy en Estados Unidos, claro, escríbeme a mi privado, 0412-625-5879, 0412-625-5879, Santiago, volvió Santiago, ¿qué te habías hecho muchacho? JC BD, te saludo desde Miami, tengo días aquí, vine a ver la Copa América, no hombre, el billullo, ¿de dónde está? ¿qué está? Se fue a ver la Copa América, Santiago, uno de los chavistas con dinero, y escribe otro, madurista rápidamente, aparece Michael Miquelena, Reimer Miquelena, ¿por qué la Sayona llamó a la extensión ayer? No, la Sayona no, ni miró para allá, ni miró para allá, Santiago, vos no hayáis que ver un juego, a ver, esto lo escribe alguien que se llama Dios, Santiago, vos no vais a ver ni un juego de las aiglas, wow, se ponen duro, a ver, buenos días, te carga loco la Sayona, dice Benjamin Miquelena, aquí está, a ver, a ver, dice Santiago, te cuento que ayer Miami fue una locura, en el Doral Ben, hicieron un simulacro, había colas para votar, ganó Maricori con el 99, se coló un chavista, en la noche ganó la tricolor, dice Santiago, Santiago, ¿y será que el que le escribe los chistes a Dios dado desde Miami es él? tú escribes como el guionista de Dios dado, hermano, como el dios, ¿serás el guionista de Dios dado? A lo mejor es Santiago, a ver, vamos a quien tenemos acá, Jesús Gabriel, señor Juan Carlos, una situación migratoria, y necesito que usted me asesore, o sea, me enlace, para comunicarme con algunos periodistas venezolanos aquí en Miami, con mucho gusto, saludos, desde Monagas, el temblador, bienvenido compañero, Jorge Rodríguez, Javier Rodríguez, la gente del estado Monagas, el pueblo de las pequeñas ciudades del temblador, ¿cómo está eso por allá? Cuéntanos, escríbeme al privado, me gustaría tener gente conocida, amigos, con quien hablar allá en Monagas, en el temblador, 0412-625-5879, hermano, estoy a tu orden, ¿sabía en Enrique dónde fueron el mundo y María Corina al simulacro de votación? Que no lo vimos, no fueron, no fueron porque se acordó que no iba nadie, que iban los técnicos, Santiago, Dios, Águilas, eso es de Huircho, he visto varios juegos de Marlin y otros del Tampa, la envidia más, atleta mamador de Gallo, que le escriben por aquí, Santiago te responde, Santiago no es Maricor, y es la Sayona que los asusta y los tiene locos, te escribe Dios, Santiago, menos mal que no te rinden los bonos, le dice Dios, hay una buena lucha aquí, Ada Coba desde Houston, Adita, ¿cómo está? Buenos días desde Houston, ya tenemos la primera alegría del mes, con la vino tinto, será un mes de gloria, por cierto, debo dar un sentido, pésame a toda la familia, de mi vecina en el edificio Guayaraca, la señora Ada, una mujer preciosa, amable, de una humanidad muy especial, la conocí, fui su vecino, hablé con ella en el estacionamiento, cientos de veces, papá Dios se la llevó al cielo, y yo quiero enviarle a toda su familia, nuestro más sentido pésame, y a mis queridos vecinos, del edificio Guayaraca, mi sentido pésame para todos, cuando Maduro dice Goliath, se refiere a los gringos, el mundo apenas es un venadito, dice Raimel Michelena, este venadito va a ser tu presidente, así no quieras, te responde Benjamín Michelena, oye Raimel, no te pelan, te tienen casado, te tienen casado, José Urdaneta, ¿y cómo vota Capriles, si él está inhabilitado? Pero fue un simulato, fue un simulato, no sabemos ni siquiera si él votó, pero, ah perdón, él está inhabilitado para ejercer cargo, no para no votar, él puede votar, obviamente, Isabela Benítez, buenos días Juan Carlos, tú podrías entrevistar al director del CEDEMAR, y que explique si hay una razón jurídica, para no hacer cumplir la ordenanza, de espectáculos públicos, no hay ninguna razón jurídica, está muy bueno, hoy le voy a pedir a la gente de asuntos públicos, perdón, y de asuntos públicos de la alcaldía de Maracaibo, que me dio una entrevista con el presidente del CEDEMAR, para ver qué pasa con los teloreros, con los cantantes venezolanos, que se tienen que presentar en cualquier espectáculo, que haga un cantante internacional, en territorio venezolano, eso es obligado, Edmundo Próximo Presidente, Edmundo Presidente, Edmundo Presidente, desde el Tigre, un abrazo en el Estado de Anzuategui para Carlos, cuéntame, si el don pierde, ¿será que nos llamarán a no votar para las regionales y municipales? Dice, oiguita, oiguita, el don va a ganar, no te preocupes, ¿por qué te da miedo hablar de Padrino López? A mí no me da miedo, Douglas Monal, de hablar de Padrino López, por Dios, por Dios, Padrino López es un instrumento, Padrino López no es las Fuerzas Armadas, él es un madurista, el más madurista de todos los generales, 10 años en el cargo sin dejar pasar a nadie, es un tapón, no deja subir a ningún otro oficial, porque Maduro no tiene confianza en nadie más, vean ustedes cómo es la cosa allá adentro. Después no diga que es fraude, dice el MULPI, salla publicidad, somos oeste de Maracaibo, ya te leí, muchacha, lady, ¿qué será de la vida de Winston Bayanilla y Roque Valero? Jackson, Enrique Chacón, buenos días, Juan Carlos, llegó julio, preparado por nuestra segunda independencia, ciudad guayana, está restiada con el mundo, me dice Norelis, Licia, Venezuela libre, buenos días, llenos de bendiciones, Macarana, buenos días, lo vio triste por el simulacro, se caen las encuestas amañadas, jajaja, se asía el Pompi, estoy muy triste, Pompi, estoy triste, Liti, Maduro en tarima, está solo, ya no tiene gentío, el gentío de antes, Joel La Tropa, muchas gracias hermano, Joel, buenos días hermano, con María Corina, y Eduardo, y Edmundo hasta el final, dice el Solano, salla, por ahí tenemos la música de Venezuela, porque vamos con ganas puras, champeta la humildad desde el oeste, Douglas Bonalde, tú sabes que Padrino López anda en algo, no sé en qué andará, no sé en qué andará, él anduvo en el golpe de estado, dice en la lengua del olecido del 30 de abril, pero después se echó para atrás, Jesús Estrada, buenos días Juan Carlos, los electores mayores que no leen la huella, si pueden votar, el presidente coloca la clave y la huella de él, no es necesario ninguna clave de Caracas, no, para el primer acto no es necesaria ninguna clave de Caracas, que es lo que entiendo, si usted tiene razón, probablemente usted tenga la razón, Jesús Estrada, si con esa misma trampa, hay que estar pendiente, porque pueden votar al final, por electores que no vayan a votar, Santiago, vuelve Santiago, Dios, viajo cuando puedo a Estados Unidos, una o dos veces al año, por eso tengo mi visa por 10 años, la espidia, mata, me encanta que vuelvas Santiago, que hayas vuelto, Diego, ese Goliat es extraño, tiene la mayor parte de alcaldías y gobernaciones, controla todas las instituciones públicas, y además restringe los medios de comunicación, lo único que no controla es al pueblo, Jesús Enrique Maracho Camacho, gracias Ida Beatriz, llegó el té de maloquillo, muchas gracias, una sonrisa ahí mañana, ¿Cuál es la diferencia de la transmisión de despeinados en horizontal y vertical? Bueno, porque la vertical, el algoritmo de Google la envía muy lejos, pero la horizontal Google no monetiza, y estos programas, los periodistas vivimos de la publicidad, y aquí tenemos unos clientes, y además nos ayuda Google, que paga todos los meses, por toda la publicidad que ellos pasan en los programas, entonces, cuando es en vertical, no paga la publicidad, o paga miseria, miseria. Juan amigo, quiero hacerle algunas preguntas, estoy en Estados Unidos, bueno, el de la situación migratoria, llama a mi hermano, buenos días desde Lechería, me dice Gilberto Romero, René Zuniaga, a ver René, ¿qué dice? ¿Saben cómo piensa el ministro de Economía sobre las empresas apropiadas? Todavía existen, están produciendo, dice René Zuniaga, ahora vuelve a decir René, vamos a ver, Juan Carlos, hago un programa dedicado a las empresas apropiadas, y todavía existen, y producen dividendos, pagan impuestos, y sobre todo las fincas, los frigoríficos, eso no existe, la marqueseña, agroisleña, los centrales azucareros, eso lo acabaron, todo, 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 los ministros del gobierno, no tienen capacidad de acción, ustedes han visto un ministro de Economía, dando una rueda de prensa, con periodistas independientes, no, no lo hemos visto, a ver, Maduro no debate, ¿quién dice acá? Flor María, Maduro no debate, porque está raspado, va para afuera, Gilberto, el huracán llega el 28, y se llama, es de mundo, revolución mal llamada, bolivariana, nos dice Daniel, Fernando Gómez Díaz, a ver, Giovanni, Giovanni, ¿qué dice Giovanni? Bendecido comienzo de semana, Juan Carlos, el goliás de hoy vive, de hoy viven los venezolanos, es salir de este mal gobierno, decidido a votar, le reventaremos a la fuerza el buche, Edmundo González, para todo el mundo, llegó la hora de despedirnos, pero leo unos tres por acá, buen día, bendiciones huracán, que se han formado el ciclón Edmundo, chao, Dersi, a refugiarse en Cuba, le dicen por acá, a la señora Dersi Rodríguez, muchos mensajes, no hay modo, dice, y Guiñar Hernández, sigan llorando, jeje, y se ríe, de mi rieta, le escribe al Morci, si es verdad, eso va a ser una paliza, la que le va a dar Edmundo, ha concluido el acto, dice el Morci, Donci, Maduro no debate, porque Águila, no caza mosca, Águila, no caza mosca, dice acá, un chavista, a ver, le dice por acá, Dios, Santiago, tenéis 25 años, y no te habéis cansado, leo a Maulín Olivares, ¿cómo estás Maulín? Buenos días Juan Carlos, ayer estaba muy amoroso Elvis, porque su maquinaria, pues su vista estaba movilizada, pero esa maquinaria, creo que no le permitieron, mucha gasolina, Guido Cardoso, buenos días Juan Carlos, vamos bien, tenemos presidente, y vamos a tener vino tinto, qué bien lo de ayer, con el equipo de fútbol, vamos bien, vamos bien, mis queridos amigos, Dios los bendiga, hoy vamos a tener dos invitados muy especiales, viene la gente de las organizaciones no gubernamentales, viene Johanna desde San Francisco, del voluntariado de Zulianos con el Mundo, vamos a tener un buen programa, recuerden que al mediodía va a ser de dos horas para los que están en las redes sociales, perdón, de horas y media para los de las redes sociales, y solo una hora para radio y televisión, solo una hora para radio, si usted quiere verlo por televisión, a la hora se va para YouTube o para las otras redes y nos ve, y si por radio es igual, canal 11 de Zulia, Radio Fe y Alegría, la radio fe, Radio Fe y Alegría, tantos recuerdos gratos, no se me olvida, luz FM, la 102.9, que es nuestra casa, en la radio en este momento, luz FM, la 102.9, feliz mañana para todos ustedes y que el buen señor proteja a Venezuela, feliz, feliz mañana.